El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, el primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, la concejal Belén Jiménez y el asesor de alcaldía, Juan Roca, han inaugurado oficialmente el Parque de la Tirolina de Guadiaro, como ya se conoce, entre los numerosos niños que lo disfrutan desde hace unos días. Óscar Ledesma explicó que por fin inauguran este parque para los niños un poco mayores de la zona del Valle del Guadiaro. Está siendo un éxito y los niños lo llenan todas las tardes. Bueno, nada, por fin inauguración de este parque, un poquito menos infantil, digamos, aquí en la zona del recinto ferial de Guadiaro. La verdad que está haciendo todo un éxito, los niños están veniendo todas las tardes y concentrándose aquí en esta zona, que en un futuro se van a realizar más actuaciones en relación a niños menores de edad de los que pueden tirarse de esta tirolina o estos toboganes y la verdad, un gran esfuerzo por mejorar la zona y por zona de confluencia entre los chavales de Guadiaro y Pueblo Nuevo. El primer edil indicó que están sumando un nuevo parque infantil, un nuevo lugar de encuentro para las familias de la barriada de Guadiaro y por extensión de todo el Valle del Guadiaro. En el municipio tienen ya una tirolina en el casco de San Roque, en el Parque del Toril, y una de las peticiones que les habían realizado los vecinos de la zona era la de sumar atracciones al recinto ferial. Están sumando un nuevo parque infantil, un nuevo lugar de encuentro para todas las familias, en este caso de la barriada de Guadiaro y por extensión de todo el Valle del Guadiaro. En el municipio tenemos ya una tirolina en el casco de San Roque y una de las peticiones que nos habían realizado en el Valle del Guadiaro era de sumar nuevas atracciones al recinto ferial. Un recinto ferial que se convierte durante todo el año, durante las 52 semanas del año, en el punto de encuentro de las familias. La avenida de Los Canos, donde los mayores ejercitan, donde los pequeños tienen la oportunidad de compartir algún rato de ocio en las pistas deportivas y a partir de ahora van a contar con una nueva tirolina, con dos toboganes y todo es otra fase más de lo que queremos ir complementando en este recinto ferial, que sea ese espacio de encuentro, ese espacio de ocio, ese espacio lúdico que compartan las familias de Guadiaro, las familias del Valle del Guadiaro y que podamos disfrutar de una avenida de Los Canos que sigue siendo un punto de referencia como paraje natural. Además, con una actuación también prevista de acercar toda la zona a disfrutar de las vistas del río Guadiaro, va a haber en el mes de octubre una actuación de limpieza general, en este caso para que el río pueda ser visible desde cualquier punto de este recinto ferial y por tanto vamos a seguir acercando a toda la barriga de Guadiaro a su río.